Yo voy a morir amándote vida mía Yo siento que cada día te quiero más Mi vida se está acabando poquito a poco Tengo miedo dormirme y no despertar jamás Los años se me han cargado aquí en mi espalda Mi cuerpo ya está cansado de caminar Fracasos y más fracasos hemos pasado Solo me resta decirte que siempre te voy a amar Nos hemos quedado solos como al principio Nuestros hijos ya formaron su lindo hogar Solo nos queda decirles que los amamos Y que estaremos juntitos hasta el final Música Muchos años se me han cargado aquí en mi espalda Música Solo me resta decirte que siempre te voy a amar Música Nos hemos quedado solos como al principio Música Nuestros hijos ya formaron su lindo hogar Solo nos queda decirles que los amamos Música Y que estaremos juntitos hasta el final Música 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 Música